Nos conocemos. Siempre hemos estado ahí, desde que comenzamos financiando ese primer coche, cuando sólo quedaban kilómetros por recorrer y experiencias por vivir. Te hemos acompañado desde que ese proyecto que disfrutas hoy era tan sólo un sueño. También estuvimos aquí y aquí, encontrando contigo la mejor forma de avanzar de manera responsable y sostenible. Después de estar tanto tiempo a tu lado, hemos decidido dar un paso más. Hoy evolucionamos contigo, contigo y contigo, para seguir impulsando tus sueños y ahora ayudarte a hacer crecer tus ahorros. Cetelén presenta una nueva banca digital con cuentas corrientes, cuentas de ahorro y tarjetas de débito, para que sigas disfrutando de cada momento. Unas cuentas con todo lo que necesitas para tener la rentabilidad, comodidad y libertad que buscas para tu dinero. Porque seguimos acompañándote en tu vida. Cetelén. Siempre conectados contigo.